Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, fube, fube Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándote Desde el camino que yo voy Es que mi madre yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzando se hace directo un show Oh yeah, ya Ya me estás gustando más de lo normal Todas mis sentidos van mirando más Este que tomas sin un aburro Despacito Venga que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Si la voz es despacito Dispon ambas paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Tengo que bailar contigo Y hacer de tu cuerpo todo un mundo Y hacer de tu cuerpo todo un homem En mis lugares favoritos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!